Rápidamente también la agenda para el seminario del día de hoy. Vamos a contar, como les decía, con la participación del equipo del repositorio de datos de la Universidad Nacional de Rosario, que nos va a platicar un poco sobre el caso de uso, cómo han implementado los PITs en sus flujos de trabajo y pues vaya un poco de cómo está funcionando el repositorio. Les vamos a platicar también sobre el programa de acceso global, un primer vistazo de cómo está en Latinoamérica, qué es lo que estamos planeando y, por supuesto, también vamos a platicar, en este caso, y a darle la bienvenida a Gaby Mejías, quien es nuestra Community y Program Manager en Datasite y quien nos va a platicar sobre la infraestructura de Datasite y de los identificadores persistentes. Adelante, Gaby. Bueno, muchas gracias y hola a todas y a todos y bienvenidos a este... webinario, les comparto mi pantalla y, como comentó Arturo, voy a hacer una introducción a los identificadores persistentes y la infraestructura de Datasite. Y para comenzar, Datasite es o provee DOIS, que es uno de los identificadores persistentes más utilizados a nivel global. Un identificador persistente, o PIB, por sus siglas en inglés, es una cadena alfanumérica única que refiere o apunta a un objeto digital y siempre apunta al mismo recurso, que es una representación de metadatos. Metadatos que están asociados al objeto representado. Y tenemos identificadores persistentes para personas, lugares y cosas. Para personas, los PITs más conocidos son el ORCID-IV, ISNI. Para instituciones, tenemos el identificador ROR, que es el registro de organizaciones de investigación y es un identificador abierto. Y para cosas como resultados de investigación o recursos de investigación, tenemos los DOIS, Handels, ARC y otros identificadores. Los identificadores persistentes son muy importantes porque permiten conseguir que los resultados de investigación sean FAIR. Habrán escuchado hablar de la ruta FAIR. FAIR son unos principios para que la investigación o los resultados de investigación sean fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables. Y en cada uno de los principios aparecen mencionados tanto los identificadores persistentes como los metadatos como elementos cruciales de estos principios. Y los identificadores persistentes son importantes, primero porque permiten identificar todas las identidades a través del ecosistema de investigación y además de esa identificación permiten incrementar el descubrimiento, el acceso, la reutilización y el reconocimiento a todas las actividades, resultados y recursos de investigación. Y ahora les comento un poco más sobre DataSite. DataSite es una organización que se estableció en 2009, creada por y para la comunidad de investigación. Somos una comunidad de organizaciones que nos unimos para hacer que la investigación sea más eficaz con metadatos que conecten resultados y recursos de investigación. Y lo que ofrecemos es la creación y gestión de DOIS. Y además ofrecemos otros servicios, como les comentaba, el registro de DOIS y metadatos para mejorar el descubrimiento y el acceso a resultados y recursos de investigación. Es uno de los servicios principales. También ofrecemos otras herramientas analíticos y gráficos que les voy a mostrar ejemplos después. Es APIs y herramientas justamente para poder reutilizar esos metadatos o construir arriba de esos metadatos. Y también adoptamos y fomentamos buenas prácticas para la gestión de recursos y resultados de investigación. Y como les comentaba, somos una comunidad global. Actualmente tenemos más de 280 miembros en más de 50 países. De estos 280 miembros hay 56 consorcios, que son grupos de organizaciones que se unen para implementar y adoptar nuestra infraestructura de una forma más coordinada. Y en total hay más de 1.200 organizaciones que conectan sus repositorios a nuestro registro. Y en la actualidad hay más de 41 millones de DOIS registrados. Como les comentaba, tenemos o proveemos el registro de DOIS y de metadatos. Para los metadatos utilizamos un esquema propio que puede estar dividido en tres secciones. Tenemos los metadatos obligatorios, los recomendados y los opcionales. Y por supuesto, siempre recomendamos agregar la mayor cantidad de metadatos posibles porque esto incrementa el acceso y la reutilización a la producción científica. Además de conjuntos de datos, nuestros DOIS sirven para identificar una amplia gama de recursos y resultados de investigación como preprints, muestras, disertaciones, software, reportes y muchos otros tipos más. Y lo que nuestra infraestructura posibilita es justamente que la investigación sea identificada y además que esté conectada. Para ello desarrollamos una tecnología llamada el PITGRAF, en español sería el grafo PIL, que identifica, a partir de los metadatos y de los identificadores persistentes, nodos que serían estas entidades en el ecosistema de investigación y los conecta entre sí. Y acá pueden ver, por ejemplo, conjuntos de datos conectados a publicaciones, a software, a personas, a organizaciones y hasta entes de financiación. Para hacer esta tecnología accesible, creamos un motor de búsqueda que se llama DataSite Commons y que permite buscar por trabajos, por personas, por organizaciones y también por repositorios. Y acá pueden ver un ejemplo de este motor. Tenemos un conjunto de, entramos una palabra clave y podemos encontrar un conjunto de datos, vemos el título y vemos el DOI y otros datos de este conjunto de datos. Entre las informaciones que podemos obtener y conectar son la cita. Si este conjunto de datos ha sido citado, en este ejemplo tiene una cita en un artículo de una revista científica y pueden ver también el DOI de ese artículo. Y como les comentaba, permite también los DOIs, los metadatos, lo que permiten es mejorar el reconocimiento a la labor de la investigación. Y acá pueden ver un conjunto de datos y todos los que participaron en su creación y también sus afiliaciones. Y de la misma manera que esta infraestructura permite reconocer a los investigadores, también permite reconocer a las organizaciones que gestionan la producción científica. Este es un ejemplo de la Universidad de Chile y pueden ver que está identificada con su identificador ROR. Tiene casi 400 trabajos asociados, pueden ver las citas, las vistas y las descargas. También pueden ver otros identificadores de esa organización. Y también pueden ver este gráfico donde se muestran las obras por año de publicación, por tipo de trabajo de recurso y también por tipo de licencia. Y este es tan solo una captura de las informaciones que pueden acceder a través de DataSite Commons. Y bueno, con esa introducción ya les cedo la palabra a Arturo. Muchísimas gracias. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Listo. Pues aunado a todo lo que nos comentaba Gaby hace un momento, retomando un poco el tema de lo que estamos pensando para la región en Latinoamérica, permítanme hablarles un poco, un vistazo muy general sobre el programa de acceso global en nuestra región. Yo, bueno, soy Arturo Garduño Magaña, actualmente soy especialista en colaboración regional para Latinoamérica en DataSite. Y pues ahondando un poco más en el tema, el por qué nace este programa y pues a partir de lo que ya nos platicaba Gaby, nos hemos dado cuenta que la mayoría de los miembros pues se encuentran, están muy focalizados en el continente europeo y obviamente en Norteamérica. Es evidente que hay una falta de infraestructura subyacente en varios países y que existe pues poca conciencia sobre el valor de la infraestructura y de los identificadores persistentes por obvias razones, ¿no? Una de las principales y de las más comunes pues son las barreras financieras que existen en muchos países, en algunas regiones y pues por eso se ha planteado el nacimiento de este programa. Este programa de acceso global nace gracias al apoyo de la iniciativa Chan Zuckerberg para poder promover una mayor equidad en el ecosistema global de la investigación. El programa busca ofrecer divulgación, pero también apoyo técnico y financiero a organizaciones en estas tres regiones en particular, que son América Latina, en África y en el Medio Oriente y Asia. Al ampliar este acceso a los resultados y recursos de la investigación, lo que buscamos con el programa es pues poder aprovechar y maximizar la participación de todos los investigadores e investigadoras en la comunidad académica mundial y obviamente pues permitir o fomentar una mayor colaboración e innovación de manera global, empezando desde nuestras regiones y por supuesto pues alcanzando a las otras regiones por consecuencia. Este programa es conceptualizado a partir de la consulta que se ha hecho a la comunidad y obviamente la participación de diversos expertos en la región quienes en conjunto hemos participado para poder dar un poco más forma a todo esto que se está planeando, aunque Datasite ya ha establecido comunidades y ha trabajado con repositorios en prácticamente todas las regiones emergentes. Actualmente estamos buscando enfocarnos en estas actividades dedicadas a poder aprender y apoyar a las comunidades mediante estas iniciativas de divulgación. El poder conectar con actores locales y regionales pues nos va a permitir obviamente maximizar la colaboración y pues las bases de este programa también. Hablando de sus tres componentes, el primero pues obviamente es el financiero, entendiendo una de las limitantes que platicábamos en un inicio. Lo que buscamos es pues poder apoyar las actividades relacionadas con el mismo programa encaminadas hacia los otros dos pilares de este programa. El segundo es la infraestructura técnica que sabemos que gracias a la colaboración y la asociación con actores locales, regionales e internacionales obviamente, lo que buscamos es apoyar a estas comunidades para que se pueda construir infraestructura en diferentes niveles, desde la colaboración con repositorios, proveedores de servicios y pues obviamente integraciones en diversas plataformas para maximizar el alcance y la visibilidad de lo que ya también nos platicaba Gaby en un inicio, de estos productos de la investigación. Y por supuesto, la divulgación es importantísimo para poder aprender, no solo para difundir lo que se está haciendo, sino también para aprender de todos los actores que están participando en las diferentes comunidades desde el nivel local y buscando obviamente pues aumentar la conciencia sobre el establecimiento de infraestructuras de identificadores persistentes y la adopción de los mismos. Respecto al primer componente de este programa, está obviamente definiéndose el marco y el alcance de un fondo de acceso mundial para poder realizar estos procesos de financiamiento. Se está buscando también la participación de actores, pues vaya, para poder cumplir con ello y proporcionarlo para poder generar, como les comentaba desde un inicio, enfocándonos en estos dos pilares que serían la infraestructura y el tema de divulgación en la región. Respecto al tema de infraestructura, actualmente estamos analizando también el panorama de cómo están las infraestructuras en la región y cómo se están usando las diferentes plataformas para poder integrar identificadores persistentes. Buscamos también colaborar con diversas plataformas y proveedores de servicios en la provisión de estas integraciones y, por supuesto, crear grupos de usuarios para poder aprovechar la experiencia y, pues, sobre todo, compartir el conocimiento e incluso llegar hasta el nivel de reutilización de código para las integraciones. Es por eso que para nosotros era muy importante hoy contar con la participación de actores que ya tuvieran cierto grado de conocimiento y adopción, obviamente, de los identificadores para que, pues, también pueda hacerle sentido a ustedes. Y, finalmente, respecto al tema de la divulgación, en este mismo análisis estamos buscando también todas las oportunidades educativas en la región, cómo podemos socializar y concientizar sobre estos diferentes niveles, elaborar, obviamente, material educativo de mejores prácticas y orientación para la formulación de políticas y alineamientos en la materia, todo esto en español, principalmente porque, pues, obviamente es el idioma que la mayoría habla en la región, sin dejar de lado que el portugués, obviamente, es fundamental para nuestros colegas en Brasil y, pues, que podamos llegar a todos los países en la región. Estamos, como les mencionaba, buscando oportunidades para poder colaborar en distintas regiones e interactuar directamente con las comunidades, explorando, obviamente, las ventajas de crear, pues, diversos como subprogramas o programas aledaños que nos permitan también, no solo entender, sino divulgar de mejor forma esta misión. Uno de ellos puede ser este programa de embajadores y, sobre todo, también proporcionar estudios de casos de cómo se están utilizando los diferentes servicios y, pues, infraestructuras de data site con los distintos actores, incluyendo la participación de recursos técnicos como lo puede ser el data site DOI fábrica, que, pues, es uno de nuestros sistemas que nos permite también no solo el registro, sino la búsqueda de información. Todo esto con la intención de poder ayudar a agilizar el ciclo de vida de datos, principalmente datos de la investigación. Como saben, nosotros buscamos trabajar con estos actores en la formación de temas emergentes y de temas relacionados a partir de la gestión de metadatos, de la citación de los datos y la gestión de los repositorios de datos, que es muy importante para, pues, fortalecer este ecosistema de la investigación en la región. También se han incorporado, no solo estoy yo en este lado de Latinoamérica, sino que también se han incorporado un par de colegas, pues, uno Bilei en África y Mohamed Mostafa en Medio Oriente y Asia para poder apoyar este programa. El objetivo, pues, final es, obviamente, ayudar a crear este ecosistema de investigación, pues, mucho más equitativo e inclusivo para que las diversas comunidades y personas dedicadas a la investigación puedan disponer de las herramientas necesarias y de todos los recursos que se requieren para poder realizar y compartir su trabajo, pues, de una mejor forma. Yéndonos ya particularmente al caso de cómo está Latinoamérica, sabemos que los niveles de concientización y de infraestructura para identificadores persistentes están en un estado, tal vez, de consolidación, podríamos denominarle, porque, pues, aún hace falta, pues, mucho por trabajar. Hay, evidentemente, una gran cantidad de ejemplos de trabajos y de experiencias en la región, de forma tanto nacional como colaborativa en Latinoamérica, que han sido, pues, un gran ejemplo desde hace muchos años y que, evidentemente, es importante también tomar en cuenta. Como les mencionaba también, DataSite se encuentra presente también en la región. Actualmente contamos con seis líderes de consorcios en cinco diferentes países, los cuales son Brasil, Chile, Colombia, México y Panamá, con más de 44 organizaciones, miembros de consorcios, lo cual, pues, obviamente nos ayuda a entender o acercarnos un poco más a las diferentes organizaciones y entender, pues, cómo está la situación o el estado actual de tanto las infraestructuras como la adopción de estos identificadores en los diferentes países. Es importante tener en cuenta que hay, pues, una gran cantidad de similitudes, por supuesto, en los diferentes países, pero también hay particularidades que existen en cada uno y, obviamente, pues, si nos vamos incluso más a fondo, en cada organización también existen, pues, diferentes particularidades que es importante para nosotros entender. Por eso mencionaba o así ese énfasis de acercarnos a los diferentes actores locales que están buscando, además, establecer consorcios nacionales en los países donde aún no hay participación para poder, pues, plantar estas semillas de concientización y de adopción y de entendimiento también de las prácticas que ya se están dando en los diferentes países, tomando en cuenta, como ya les decía, los ejemplos de redes de repositorios que ya están muy establecidas, tanto a niveles nacional como regional, y entender, por supuesto, los retos que sabemos son muy particulares de la región, como lo son, pues, una falta de recursos humanos y financieros, y esto también es muy característico, la sostenibilidad de las infraestructuras, porque, pues, hemos visto en diferentes ocasiones que se han hecho grandes esfuerzos y grandes proyectos, pero, pues, que desgraciadamente con el paso del tiempo, y esto también es particular de la región, al ser el estado el principal financiador, pues, obviamente, se dependen de muchas cosas, ¿no? Entonces, la intención está en buscar fortalecer esta parte para que busquemos proveer y fortalecer el tema de sostenibilidad en las infraestructuras y, por supuesto, la concientización en la adopción. Sobre los consorcios que les platicaba, aquí están presentes, los pueden ver en pantalla, por si tienen curiosidad de quiénes son y en dónde están establecidos. Y de los números de la región, retomando también lo que comentaba Gaby hace algunos minutos, pues, sabemos que existe una gran cantidad de repositorios en la región y de esfuerzos que muchas veces no están siendo del todo visibles por diversas plataformas y registros de repositorios, pero que estamos buscando hacer este análisis para entender también cuáles son y dónde están localizados. Ya en la cancha de Datasite, como pueden ver, aquí está la distribución, principalmente en Colombia, en México y en Brasil están, pues, la gran mayoría ahorita de los repositorios asociados o que tienen la adopción de identificadores persistentes para el manejo de datos y otros productos o resultados de las investigaciones y el número de dos registrados por consorcio en Latinoamérica. Lo que buscamos próximamente, obviamente, es continuar con esta serie de eventos y seminarios de forma, pues, periódica en la región, obviamente en español y portugués para poder tener un contacto directo con ustedes, poder escucharlos directamente también, hacer un análisis de lo que les he comentado, del panorama en términos de concientización e infraestructura y fomentar la práctica y creación de recursos, de consorcios, perdón, tanto nacionales como regionales para poder participar de forma más activa y colaborativa con las organizaciones que existen en la región. Finalmente, pues, el fomentar y potenciar este sentido de comunidad en la región, que creo que ya es bastante fuerte, pero a veces hay ciertas distinciones o limitantes que no nos permiten o no nos permiten mirar hacia el mismo lado cuando tal vez el objetivo es muy parecido, ¿no? O va encaminado hacia la misma ruta. Entonces, sabemos que interactuar con las organizaciones para poder compartir estas experiencias y conocimientos es fundamental para poder, pues, fortalecer tanto la infraestructura como la adopción de identificadores para maximizar la visibilidad, la accesibilidad y sobre todo, pues, también el descubrimiento de todos estos recursos que se están dando en la región. En próximos seminarios, pues, obviamente estaremos platicando ya de estas convocatorias y con más detalle de cómo va a estar el programa ya con todas las bases en la región. Como les mencionaba también, para nosotros es importante contar con la participación de, pues, expertos en este tipo de escenarios, por lo cual invitamos el día de hoy a el equipo de la Universidad Nacional de Rosario, a los cuales les daré a continuación la bienvenida y que nos van a platicar, pues, obviamente, de cómo, cuál ha sido su experiencia y cómo han adoptado ellos los identificadores persistentes en su repositorio de datos. Vamos a dar la bienvenida a Paula Buen Giovanni, que es magíster en bibliotecología y ciencias de la información por la Universidad de South Carolina, es licenciada en comunicación social por la Universidad Nacional de Rosario, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario. Coordina actualmente el Comité de Acceso Abierto y la Unidad de Gestión de Acceso Abierto en la universidad y está a cargo del repositorio de datos académicos RDA-UNR, que es el que nos van a presentar, así como el repositorio institucional y su portal de revistas. También la acompañan Analia Salazar, que es ingeniera en sistemas por la Universidad Tecnológica Nacional y es administradora de los sistemas de los repositorios de portales y revistas de la universidad y Paulina Freán, que es licenciada en bibliotecología por la Universidad Nacional de Rosario y ambas son miembros del equipo de Unidad de Gestión de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Rosario y, pues, sin más preámbulo, les damos la bienvenida. Adelante, por favor. Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Arturo, a Gabriela y a todo el equipo de DataSite por invitarnos a compartir nuestra experiencia con los identificadores. Bueno, nuestro repositorio se ha inaugurado muy recientemente, en agosto del año pasado, pero la trayectoria, bueno, nuestra universidad es una de las cinco más grandes de Argentina, esta es un poco, digamos, la comunidad a la que estamos sirviendo con estos repositorios y portales. Nuestra experiencia comenzó en 2008, cuando pusimos en marcha el repositorio hipermedial UNR, luego, hacia 2016 en adelante, empezamos a institucionalizar todo esto con determinadas políticas, a partir de la ley 26.899, que se aprobó en 2013 y se reglamentó en 2016 en Argentina. Entonces, nuestra política de acceso abierto y de ciencia abierta incluye todo lo que la ley nos pedía, que es en relación a los datos, los planes de gestión de datos, y a su vez también que estén disponibles en repositorios. Entonces, además de inaugurar nuestro portal de revistas en 2020, en 2021 nos pusimos a trabajar con un equipo interdisciplinario en el cual formamos parte investigadores, bibliotecarios, analistas de sistemas e investigadores de distintas facultades, para, a partir de instalar un dataverse de prueba, poder entender cómo funcionaba la curación de los datos, y poder entender las necesidades en cuanto a buenas prácticas, políticas, no solo teniendo en cuenta las buenas prácticas internacionales, sino también entender cómo era la dinámica y el trabajo en nuestra universidad, y adaptar todo eso a nuestras necesidades. Entonces, finalmente, el año pasado, como les decía, inauguramos nuestro repositorio de datos, y una de las cuestiones importantes fue, una de las cuestiones más importantes, fue tener los identificadores DOI, y formar parte de una comunidad. Es así que nosotros nos formamos parte del Global Dataverse Community Consortium, y a partir de ese consorcio, formamos parte de DataSite. Entonces, tenemos la provisión ahí en, digamos, ustedes van a ver en la siguiente diapositiva, que los identificadores que actualmente estamos usando, es el DOI, que se asigna a cada dataset y a cada archivo publicado en nuestro repositorio, que se llama RDA o NR, y que es el primer repositorio de datos universitario de Argentina. Los otros repositorios que existen son repositorios que incluyen otras publicaciones, el nuestro es solamente incluye datos. Tenemos, también, utilizamos los ORCIDID para nuestros investigadores, o sea, los metadatos de los dataset, y apenas Dataverse implemente los identificadores ROR, también lo vamos a hacer. Pero sí, ya tenemos asignado como universidad un identificador ROR. Así que, una de las patas fundamentales, como les decía, era tener los identificadores, acá les compartimos el testimonio de una investigadora de ciencias biológicas de la UNR, que, donde nos dice que las descargas, las citas de los datos, la visibilidad es algo que los beneficia mucho. Entonces, además de permitir darle tranquilidad, de que tienen un backup, que se pueden ordenar, hay, digamos, la posibilidad de esta mayor visibilidad de sus datos. El principal beneficio de los identificadores es la capacidad de descubrimiento, de accesibilidad, el potencial de las citas, y las oportunidades de creación de perfiles que les permiten a los investigadores. Y a nosotros, como curadores, como decía Gaby hace un ratito, nos permiten cumplir con los aspectos más importantes de lo que son los principios FEAR de datos. Así que, es un beneficio para toda la comunidad. Acá pueden ver, bueno, nuestro perfil como universidad en Data Site Commons, que formamos parte del consorcio, entonces ya tenemos nuestro perfil allí. Y, bueno, obviamente que esto nos da mucha visibilidad. Acá solamente damos un ejemplo de los lugares donde se pueden buscar nuestros Datasets, pero ya se pueden acceder desde Google Académico, desde Google. El hecho de tener los identificadores persistentes le otorga una amplia visibilidad a los Datasets de nuestro repositorio. Así que ahora le doy la palabra a Analia. Bueno, gracias Paola. Bueno, siguiendo la diapositiva, en el repositorio de datos de la UNR, cada Dataset cuenta con un DOI, lo vamos a poder encontrar en la cita de los mismos, o en los metadatos, al igual que los archivos que también tienen un DOI, también de la misma forma encontramos en la cita de los mismos, o en los metadatos. Bueno, nuestro repositorio también cuenta con DOIS, ya que nos registramos en Red3Data y en Fairsharing. Para registrarnos tuvimos que agregar una breve descripción, las áreas temáticas en las que trabajamos, la institución y entre otras, información. En cuanto a Orkid, si podés pasar la siguiente. Bueno, en cuanto a Orkid, podemos decir que tanto en la difusión como en las capacitaciones, incentivamos a los investigadores a que se registren y puedan agregar este identificador en los metadatos del Dataset que van a cargar. De esta manera quedan identificados inequívocamente en su perfil, junto a sus afiliaciones y contribuciones. Como este ejemplo de un investigador de nuestra universidad que cargó su Dataset de nuestro repositorio y él mismo ya aparece por una parte de sus contribuciones. Bueno, por otro lado, como menciona Paola, conformamos un equipo interdisciplinario y dentro del mismo hay cuatro grupos de trabajo que estamos bajo la asesoría de una experta en datos de la Universidad de Texas. Y bueno, uno de los grupos está dedicado a las capacitaciones de los investigadores, otro al desarrollo de un manual de buenas prácticas, junto a una guía de evaluación de Datasets antes de su publicación. Otro se dedica al plan de comunicación del 2023 y por último, el grupo de estadística, al cual integro, donde hemos identificado objetivos generales, específicos, junto a los indicadores. En el caso del repositorio de la universidad, caractericemos la evolución del mismo, recuperando desde la API de Dataverse el número de descargas totales, el número de Datasets publicados, de Dataverse, de archivos, de vistas y de citas. También creamos un snapshot como punto de partida para ir registrando y visualizando estas estadísticas de manera mensual. Y encuentro al sitio de nuestro repositorio, que es de RedaInfo, recuperamos el número de usuarios que visitan el sitio por país, también recuperamos el número de visitas a cada sección del sitio, y el número de descargas totales del plan de gestión de datos que se está implementando. Le paso la palabra a Paulina. Como decía Analia, ahí están los distintos equipos, con el grupo de comunicación del repositorio, generamos para este año un plan de comunicación con los objetivos de aumentar la cantidad de Datasets publicados en el repositorio, e incrementar el número de usuarios que consultan esos Datasets. Y además también potenciar la visibilidad en redes sociales, y comunicar información desde el repositorio, por medios propios o externos. Este plan de comunicación cuenta con un programa de comunicaciones que lo planificamos hasta fin de año, del cual en la captura podemos ver el inicio de este. Luego de cada una de estas comunicaciones que se realizan, también se realizan mediciones de los resultados obtenidos, por medio del análisis del número de interacciones que reciben en las redes sociales cada publicación, o el número de visitas de usuarios, el número de consultas a la página de información del repositorio, y también al Dataverse, o los nuevos usuarios registrados en Dataverse, etc. Para realizar estas comunicaciones contamos con distintos medios, utilizamos por un lado tanto la página web de la universidad, como la web de información del repositorio, además también empleamos flyers o infografías como herramientas adicionales de formación para los investigadores, y abordamos temas relevantes como en algunos casos que abordamos los indicadores persistentes. También realizamos publicaciones semanales en la cuenta de Instagram del área académica de la universidad, y otras cuentas de redes sociales institucionales que colaboran, ya sea desde Twitter, LinkedIn, o también Instagram. Mensualmente enviamos correos electrónicos a través del mail del repositorio, brindando información relevante del mismo, y también utilizamos tanto los correos como la web para comunicar eventos, capacitaciones o presentaciones. Bueno, en esta diapositiva vemos una de las comunicaciones que se enviaron por email a la comunidad de la universidad. posteriormente al envío de estas comunicaciones creamos una página dentro de la web de información del repositorio, en donde agrupamos todas estas comunicaciones en el orden en que fueron enviadas para facilitar su acceso a los investigadores, ya sea que no les llegó uno de los emails o lo perdieron, lo borraron. Bueno, también contamos con una sección llamada historias de datos, la cual nos ayuda tanto a la difusión del repositorio como de los datasets ya publicados, ya que estas historias consisten en descripciones coloquiales de esos datasets y son elaboradas a partir de entrevistas entre investigadores y curadores y tienen el objetivo de que cualquier persona pueda comprender en qué consisten esos datasets y qué información contienen. Bueno, por otro lado está también el grupo que realiza las capacitaciones y las presentaciones tanto presenciales en las distintas unidades académicas como virtuales para diferentes grupos de investigadores. Los contenidos de estas capacitaciones se basan en las necesidades que fueron detectadas en capacitaciones previas como también en las consultas de curación. Por lo general invitamos a investigadores que ya hayan depositado sus datos en el repositorio para que compartan su experiencia y bueno, y estas capacitaciones se dividen en un módulo introductorio que en el cual digamos se presenta la ciencia abierta a la universidad conceptos básicos de repositorios de repositorio de datos y específicamente el repositorio de datos de nuestra universidad enfatizando más que nada el beneficio que brinda este nuevo servicio a los investigadores. También tenemos un módulo de traes tus datos que tiene como objetivo que los investigadores aprendan conceptos y habilidades que les permita subir sus conjuntos de datos jurados de una forma eficiente y con calidad después tenemos otra instancia de capacitación que son como decía las consultas de curación que son sesiones virtuales que se focalizan en ayudar a curar los datos a un grupo pequeño de investigadores y que puedan publicarlos y bueno también tenemos los seminarios web periódicos que se realizan sobre determinados temas más en profundidad y bueno actualmente estamos trabajando en la integración de las revistas del portal de revista de la universidad y la política de disponibilidad de datos y la implementación del plan de gestión de datos según la legislación y las normativas de la universidad este plan es obligatorio para los investigadores y lo deben presentar junto al proyecto de investigación y se empieza a aplicar a partir de este año y bueno con las acciones que realizamos de estos grupos de trabajos buscamos fortalecer el repositorio aumentar la formación y la participación de los investigadores mejorar la difusión de los datasets y del repositorio y también de todos los servicios digamos que ofrecemos como grupo de trabajo bueno eso sería todo y por último les comparto todos los medios de contactos que tienen ya sea desde el email las dos páginas que una es la de información y otra es el dataverse el instagram en donde hacemos las publicaciones y bueno los doy del repositorio de datos excelente muchísimas gracias por su participación y por esta fantástica pues guía hacia el trabajo que han realizado tenemos algunas preguntas del público por supuesto las vamos a ir recolectando nada más para recolectarle para recordarle la audiencia que para recolectar estas preguntas si podemos hacer las mismas bajo el el icono de cuya para que podamos recuperar todas las preguntas y así hacerlas llegar a los panelistas si gustan empezamos con la primera que está relacionada con data side commons nos preguntan si data side commons tiene una una API si es abierta o si es solo para miembros no sé Gaby si gustas responder sí gracias por la pregunta y sí data side commons tiene una API especial que se llama GraphQL API y es abierta así que la pueden utilizar y les comparto en el chat el enlace donde está esta API especial documentada también sobre data side commons hubo una pregunta en el chat que aprovecho para responder se preguntó si data side commons es de uso abierto y si data side commons lo que hace es justamente integrar metadatos de diferentes bits a través del grafo PID y una cosa que quería mencionar en relación a APIs y abierto y demás es que data side se sostiene se sostiene a través del aporte de los miembros los miembros reciben como beneficio la capacidad de registrar DOIs y metadatos todos los metadatos que tenemos en el registro de data side que son estos 41 millones de DOIs todos los metadatos son de acceso abierto a través de una licencia CC0 de creative commons así que todos los metadatos son abiertos y accesibles y los pueden reutilizar a través de la GraphQL API y de otras APIs también Perfecto muchísimas gracias tenemos también un par de preguntas para pues todo el equipo del repositorio nos preguntan también buen día el repositorio de datos tiene poco de haber sido creado ¿cómo ha sido la participación de sus investigadores con el depósito de datos en este periodo? Bueno muchas gracias por la pregunta creo que la mayoría de los repositorios en general y de los repositorios de datos tenemos un gran desafío en cuanto a la participación de los investigadores aquí en Argentina si bien hay una ley el tema de los datos es algo que es difícil de instalar porque hay una cultura de que los datos son propios propios o del equipo entonces no ha sido fácil pero la recepción en cada una de las facultades donde hemos estado nuestra universidad tiene 12 facultades ha sido muy muy buena y a partir de cada una de las capacitaciones ahí surgen más consultas de curación en profundidad nosotros tenemos abierta como una agenda semanal para que investigadores puedan digamos reservar un horario de consultas de curación y allí bueno surgen las preguntas y el trabajo colaborativo entre los curadores y cada equipo los que trabajaron con nosotros justamente son quienes van sumando más dataset porque es como que lo integran a su práctica y tuvimos muy buena recepción lo que falta es que por un lado por eso estamos poniendo tanto énfasis en lo que es el plan de comunicación y de discusión es que la gente se entere que tenemos un repositorio de datos cuáles son los servicios que ofrecemos el valor este de los identificadores que nos diferencia de otros repositorios de datos que existen por ejemplo en Argentina cuál es digamos nuestra mirada el acompañamiento que le damos no es que solo se sube como si fuera acompañando el artículo se suben los datos sino que para poder subir un dataset la descripción tiene que ser específica de los datos tenemos muchos criterios que les vamos explicando cada es un proceso de ida y vuelta en el cual se enriquece mucho lo que nosotros entendemos y lo que los investigadores van entendiendo de lo que es un repositorio de datos no es subir así porque sí sino que se trata de generar que el contexto de la investigación se entienda para que digamos se pueda citar y reutilizar esos datos o sea que realmente cumpla con los principios FEAR que no solamente tienen que ver con cuestiones tecnológicas sino muchas veces de contenido de estructura de metadatos y de los formatos que tienen que ser abiertos vi por ahí que nos preguntaban si los datasets son abiertos sí pero tenemos muchos datasets que están siendo curados y que no están abiertos en este momento porque los investigadores de acuerdo a la ley tienen cinco años desde el momento de su recolección para darlos a conocer entonces a lo mejor están todavía en proceso de investigación y muchas veces esperan a publicar el artículo y luego sube digamos se abre ese dataset o en otros casos nos ha pasado en que las revistas creo que son un impulso muy importante aquellas revistas que piden los datos en los cuales cuando están mandando su artículo le piden como primer o como primer paso ingrese el DOI de su dataset entonces allí en ese caso recibimos la demanda de bueno necesito subir los datos rápido porque la revista me está pidiendo el dataset y entonces en esos casos por ahí nosotros se cumple un determinado estándar de calidad pero ese dataset a lo mejor puede ser mejorado en el futuro mediante el versionado y bueno a lo mejor no se publica tan exactamente pulido pero lo que necesita la revista en ese momento para evaluar el artículo así que digamos en el trabajo cotidiano con los investigadores ha sido muy bueno nos gustaría tener más investigadores interesados más datasets publicados y eso es nuestro desafío de acá en adelante en eso estamos trabajando y tratando de entender qué más necesitan en qué los podemos ayudar o sea que nos conozcan eso es lo que en lo que estamos trabajando excelente y creo que se nota pues vaya bastante el éxito y la colaboración que han tenido tenemos también varios comentarios de gente de la universidad que puede dar fe de todo lo que está sucediendo y eso nos emociona bastante continuando un poco más sobre las preguntas que hacen preguntan particularmente si utilizan algún software en específico para el repositorio nosotros usamos el Dataverse Harvard Dataverse el software Harvard Dataverse lo cual nos ha permitido digamos que muchas de las cosas estén resueltas por ejemplo la implementación de 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 mediante DataSite ya estaba muy aceitado a diferencia de si uno quiere instalar Handle acá puede dar fe a Nalia que fue mucho lo probamos con las dos con las dos alternativas y era más complicado por ejemplo para el Dataverse de prueba que instalamos el primer año cuando empezamos a trabajar usamos Handle y bueno eso fue más complejo de instalar y configurar que lo que es los DOIs así que está muy bien preparado y la ventaja que tiene es que está preparado para datos entonces incluye los mecanismos para el versionado de los datos de tener los metadatos específicos para las distintas áreas en mayor profundidad y para poder contextualizar la investigación no es simplemente los campos que tienen que ver con una publicación sino el contexto de la investigación qué metodología se utilizó qué tipo de datos son si las muestras o sea para cada área ciencias sociales humanidades ingeniería lo que fuere tiene un conjunto de metadatos que hace más fácil que el equipo de investigación pueda mostrar el contexto de esa investigación aunque en algunos casos por ejemplo falta mayor profundidad y nosotros estamos analizando por ejemplo la semana pasada un equipo de un área muy específica de datos espaciales nos decía bueno nosotros necesitaríamos más granularidad en los datos en la georreferenciación y un montón de cosas que bueno vamos a investigar y eso también es eso es el ida y vuelta ver si la comunidad nuestra necesita mayor detalle bueno sabemos que Dataverse tiene mecanismos sencillos de implementar mayor granularidad de metadatos entonces por eso elegimos ese software que es además uno de los más adoptados para datos a nivel internacional excelente encaminado un poco con esa misma pregunta que nos hacían nada más para aclarar si bueno preguntan si permite usar distintos metadatos según la disciplina si se utiliza algún vocabulario o si ustedes están utilizando algún vocabulario general o específico para el dominio y además la misma persona nos pregunta si están interesados en la publicación de software no solo datos nosotros estamos empezando por la última estamos abiertos a lo que necesite la comunidad por ejemplo nos está pasando que muchos archivos gente que trabaja con archivos nos está pidiendo usar nuestro servicio y estamos más que encantados teníamos una definición por ejemplo de datos que era más orientado a otro tipo de datos y ahora la ampliamos y nos vamos adaptando a eso digamos por ejemplo vamos a tener capturas en 3D de pachadas de edificios de nuestra ciudad de la ciudad de Rosario o sea es como que nos vamos adaptando a las necesidades ¿cuál era la otra pregunta? sobre si están interesados en publicar además software además de datos yo creo que vamos a tener porque hay una comunidad del área de la carrera de ciencias de la computación que digamos trabaja en eso y bueno veremos o sea cada caso que nos va llegando vemos como nos adaptamos a las necesidades de esa comunidad o sea eso también es un plus que es como tratar de darle valor agregado a eso que necesita esa comunidad excelente y los perdóname adelante adelante ah no sé ah bueno los datos son abiertos me pareció que preguntaban si los datos son abiertos son abiertos el acceso el acceso a los datos nosotros digamos les damos permisos a cada equipo y no los pueden publicar si no pasa por los curadores que lo revisan en este momento no es una autopublicación libre sino que tiene un proceso de curación entonces les enviamos feedback y les decimos bueno a lo mejor bueno está muy bien esta descripción pero está está describiendo el paper no los datos que generalmente lo que pasa con los investigadores no están acostumbrados a describir los datos a lo mejor lo ponen en el artículo en la parte que tiene que ver con materiales y métodos entonces les decimos bueno revisen de tu artículo materiales y métodos pero en algunos casos no han publicado todavía el artículo entonces es es tratar de que entiendan y los vocabularios controlados que era la otra pregunta nosotros adoptamos vocabularios controlados pero son diferentes de acuerdo al área entonces si quieren entrar a nuestro repositorio y ver distintos data sets van a ver que hay algunos que son para para horticultura otros serán para ciencias sociales o sea lo vamos adoptando de acuerdo al área perfecto y si usamos un vocabulario me estoy olvidando que es del ministerio de ciencia el ministerio de ciencia de argentina tiene un vocabulario de grandes áreas y tratamos de agregar el código que corresponde hasta ahora en todos los datos lo agregamos para mantener una coherencia de cuando nos recolectan desde otros lugares digamos que nuestros metadatos estén correctos no logramos no logramos todo el mundo tenga un un ORCID porque no es una exigencia de por sí y a veces el que lo sube tiene su ORCID pero a lo mejor no tienen los coautores entonces eso es algo que tenemos que mejorar en cuanto a los identificadores excelente muchísimas gracias importantísimo también para poder lograr interoperabilidad y poder además compartir y consumir diferentes sistemas nos preguntan también una consulta ¿por qué utilizar licencia CC0 y no si si va Gaby no sé si gustes abordar si utilizamos la licencia CC0 porque es la más abierta permite que otros reutilicen los datos y también permite que otros construyan o desarrollen plataformas adicionales o servicios adicionales en base a los metadatos que ofrecemos para maximizar la apertura de los metadatos excelente nos preguntan también si hay más información detallada y de libre acceso sobre la capacitación de curación de datos y bueno si tal vez bueno si hay más presentaciones o descripción de experiencia y contenidos que puedan ser accesibles para la audiencia nuestro trabajo como curadores es digamos que lo fuimos aprendiendo sobre la marcha no es que nosotros bueno yo hice cursos pero en realidad tenemos este asesoramiento experto que entendiendo los datos y haciendo curaciones en el momento es donde nosotros aprendimos entonces por ejemplo nos vamos apoyando la semana que viene por ejemplo tenemos un equipo que es de bioquímica que tiene grandes datos y va a estar el bibliotecario de la facultad de ciencias bioquímicas de farmacéuticas y alguien de nuestro equipo de curación central acompañando esa curación para resolver dudas y tratamos de que cada facultad tenga curadores para que sean específicos del área se vayan formando como específicos del área o sea que si incluimos bibliotecarios es lo que más queremos que digamos se integren las bibliotecas a este trabajo pero bueno es dispar de acuerdo a la facultad en la que estamos hablando o sea y mañana en el evento de la referencia también vamos a contar la parte colaborativa de cómo creamos esto y van a hablar investigadores específicamente de su experiencia perfecto también nos preguntan cómo podemos recuperar metadatos de crossref con los de data site y visualizarlos a través del PID graph Gaby no sé si gustas sí bueno tenemos por un lado una API que permite cosechar metadatos y hacer llamadas para encontrar un DOI con varios DOIs con distintos tipos de filtros y puse el enlace en el chat y también tenemos una o se puede específicamente hacer llamadas de API para encontrar DOIs de data sites relacionados o conectados por ejemplo a los DOIs de crossref y esto lo hacemos a través de un servicio que se llama event data y también paso el enlace en el chat perfecto y finalmente la pregunta que tenemos se podría decir que un data se tiene la misma categoría que un artículo de investigación no sé si alguien guste bueno yo puedo comenzar a elaborar una respuesta y también me interesaría saber la respuesta de las chicas de la Universidad de Rosario pero sí justamente parte de nuestra misión es que los datos de investigación se conviertan en ciudadanos o en outputs de primer nivel justamente para incrementar el reconocimiento a toda la labor y a todo el trabajo que implica la recolección de datos y su publicación esto es un trabajo de mucho de educación nosotros tratamos de que nuestros investigadores entiendan a través de estas comunicaciones que tienen que citar los datos donde donde referencian todas las otras bibliografías o sea como un como una bibliografía más es el valor para que directamente el servicio que recolecta los DOIs de citas lo reconozca reconozca que se está citando un dataset entonces hay una relación directa y además en este sentido tratamos de que referencien los artículos en los datasets y viceversa si está dentro de una revista nuestra porque nosotros tenemos casi 50 revistas en nuestro portal trabajamos por ese lado también para que si las revistas usan datasets o los publican en nuestro repositorio esté todo relacionado entre los DOI de ambos servicios es muy importante que se entienda eso que es una publicación más y esto lo están entendiendo ahora en Argentina los de Argentina van a saber que nuestros investigadores están en un proceso de recategorización en su nivel entonces tienen que subir las publicaciones a una plataforma que es el CBR y ahí pueden con una publicación más agregar los datos así que les alegró la vida saber que esos datasets que habían subido los podían cargar también como una publicación que suma a su currículum en esta evaluación que van a tener prontamente y para subir de categoría de investigador así así vamos sumando elementos para que se valore este trabajo excelente pues estamos sobre la hora les agradecemos muchísimo su participación le recordamos también a la audiencia que tenemos una encuesta final les agradeceremos mucho si nos pueden ayudar resolviéndola para poder conocer sus impresiones y pues obviamente mejorar este tipo de eventos como les mencionábamos la intención es hacerlo de forma periódica entonces pueden esperar en un par de meses unos tres meses la siguiente iteración de esta serie de seminarios web y pues nada más agradecer nuevamente la participación de Gaby y obviamente de Paola Paulina y Analia en este primer seminario para Latinoamérica esperamos que podamos seguir platicando con ustedes que podamos seguir fortaleciendo también la comunicación con la comunidad y pues nada simplemente agradecerles nuevamente a todo su espacio